¡Fontés! ¡Vamos a quitarnos el sombrero para Michoacán! Haces bonitas paredes y los dulces de mujer Y me digo soy el santo, la sema es mi mujer Él era mi mejor amigo, siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado lo que más quiero eres tú Los gritos soportando el llano, tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero, he dejado, yo no puedo Lo he intentado varias veces, y no tengo el valor para decirle adiós Él era mi mejor amigo, siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado lo que más quiero eres tú Y yo soportando el llano, tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero, que dejado, yo no puedo Lo he intentado varias veces, y no tengo el valor para decirle adiós Hacen bonitas paredes y los dulces de mujer Y me digo soy el santo, la sema es mi mujer Lásima que es mi mujer ¡Un grito por ella! ¡Gracias! ¡Dios lo bendiga!